¿Qué es el debate de la moción de censura? ¿Qué es el debate de la moción de censura? ¿Qué es el debate de la moción de censura? No sirve para exigir responsabilidades al gobernante como impotentemente reclama o expresa el artículo 113 de la constitución española. Simplemente sirve para tomar el pulso a la fuerza coyuntural en cada momento de los partidos políticos que están en el poder, que son estatales naturalmente, como todos los que participan, y del vigor de las coaliciones que sostienen el poder con los gobernadores simplemente como espectadores pasivos de todo este espectáculo. Se trata, pues, de un mecanismo característico de las luchas internas de los estados de partidos, ajeno a los contrapesos de poderes políticos del Estado y de la nación, entre el legislativo y el ejecutivo, que definen a una democracia formal. Por eso, inocentemente, Tamames hablaba de división de poderes refiriéndose en realidad a la independencia de la función jurisdiccional del Estado y no de la separación en origen entre parlamento y gobierno, que es lo que Montesquieu define en el Espíritu de las leyes como separación de poderes, a lo que se refiere, a lo que describe cuando en todo momento se está refiriendo a la separación de poderes, a la separación en origen entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, entre los poderes políticos del Estado y de la nación. El presidencialismo es la única manera que tienen los gobernados de constituirse en poder ejecutivo, eliminando así la situación actual donde el gobierno es elegido por los propios diputados, es decir, por la clase política. El sistema presidencialista debe basarse en la igualdad representativa del poder político del gobierno y del poder de control de la Asamblea, representante legislativo de la ciudadanía, de los gobernados. Este principio de separación en origen queda garantizado con tres sencillas normas constitucionales. La primera, el presidente del gobierno y los diputados de la Asamblea deben ser elegidos por sufragio directo y secreto por todos los ciudadanos mayores de edad en elecciones separadas, en elecciones separadas, es decir, el requisito, el primer requisito, la asistencia de elecciones separadas para legislativo y ejecutivo. La segunda norma es que el presidente pueda disolver libremente la Cámara legislativa y convocar elecciones de diputados mediante su propia dimisión y la convocatoria simultánea de elecciones presidenciales, es decir, poniendo a disposición su cargo y que sean nuevamente celebradas las elecciones presidenciales a la par que las elecciones legislativas. Y en tercer lugar y recíprocamente la Asamblea pueda, la tercera norma es que la Asamblea pueda destituir libremente al presidente del gobierno siempre que lo acuerde por mayoría absoluta de los diputados y que a su vez se autodisuelva para que se celebren elecciones presidenciales y legislativas. Vemos, en consecuencia, como existe esa capacidad de crítica destructiva del legislativo y el ejecutivo también con su propia autodestrucción, de tal manera que con estas normas constitucionales es siempre el gobernado en el que en última instancia dirime los conflictos graves que puedan surgir entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Dadas estas sencillas y fácilmente comprensibles normas, su ejecución encontrará naturalmente la oposición de aquellos que al amparo del engranaje institucional actual han adquirido un poder preponderante en el régimen de partidos estatales, ajenos a la representación de los gobernados y con la lógica resistencia a perderlo, también la de aquellos que adquirieron igualmente una cómoda posición en el poder, fruto del pantismo entre los que ya ocupaban el poder en la dictadura y los que querían alcanzarlo como premio a su oposición a la misma y que cristalizó en la constitución de 1978. Frente a ello solo se puede hacer una cosa, destapar la gran mentira que no es otra que decir que en España existe una democracia. Una democracia no consiste en elegir entre la oferta electoral de unos pocos partidos convertidos en auténticos órganos administrativos del Estado, sino en llegar a la representación del gobernado garantizando el control de la clase política y su responsabilidad, convirtiendo a los gobernados en sociedad política, constituyendo una justicia realmente independiente, no solo funcionalmente sino también orgánica y económicamente sin ligazón a criterios políticos en su designación que determinen sus decisiones, así como gobernantes que respondan ante las mismas leyes que las de aquellos que les heriden.